México, Andrés Manuel López Obrador ofreció condiciones de seguridad en las zonas turísticas de todo el país de ganar la elección presidencial. En un mitin en la ciudad de Ciguatanejo, catalogada como la sexta más violenta por el gobierno federal, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia argumentó que la violencia reduce el turismo y ello afecta la economía, sobre todo la local. Nos está funcionando bien el organismo, el corazón resiste subidas y bajadas. Hoy salimos temprano de la Ciudad de México para ir a Uruapan, a Pachingán, Lázaro Cárdenas, Ciguatanejo y vamos de regreso. A 20 días del cierre de campaña estamos al 100, ojalá y todo siga igual. Lo que tenemos que cuidar mucho es que haya seguridad porque, si hay un centro turístico y hay inseguridad, se espanta el turismo y esto perjudica mucho. Vamos a garantizar que haya paz y tranquilidad en los centros turísticos en todo el país, dijo el tabasqueño en un acto de campaña a orillas de la playa. En el cuarto mítin que encabezó este viernes con la voz ronca, López Obrador agregó que su gobierno garantizará que el turismo beneficie a las colonias aledañas a los centros de visita. Vamos a cuidar mucho el sector turístico, van a tener apoyo para que siga habiendo turismo, porque es una actividad importante que da empleo. Nada más vamos a cuidar que vivan bien en las colonias de los centros turísticos. No puede haber hoteles de cinco estrellas de gran turismo y colonias con precariedad, sin calles pavimentadas, sin agua, sin drenaje, sin pavimento y con mucha inseguridad. Tiene que resolverse eso, las ciudades turísticas tienen que tener colonias que tengan todos los servicios públicos, afirmó el ex jefe de gobierno capitalino. Andrés Manuel López Obrador el tres veces candidato presidencial criticó el abandono en que el gobierno ha dejado a todas las zonas turísticas del país, esta es una actividad muy noble, que no solo genera riqueza sino también distribuye riqueza, porque el sector turístico significa empleos para los transportistas, para los que trabajan en restaurantes, en moteles. Aquí es de las pocas zonas donde hay algo de crecimiento, pero en el resto de Guerrero y del país no hay nada, se abandonó el campo por completo, lamentó Obrador. La candidata al Senado por Guerrero Nestora Salgado se ausentó del mitin, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, elecciones Andrés Manuel López Obrador AMLO Morena.